Ya estamos de regreso y esta secuencia me encanta Uchi, jóvenes que crean biojuero sostenible a partir de residuos. De las frutas y las verduras. Y para hablar de este tema y para enseñarnos este nuevo producto, está con nosotros Luis Castillo Sebastián, CEO de Leather Lab y Fernando Ponce, vocero de ProInnovate. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Conuncié bien Leather Lab? Leather Lab, lo dije bien. ¿Cómo así nace la marca? Bueno, Leather Lab nace unos cuatro años, en donde nosotros estamos desarrollando materiales y vimos una oportunidad de innovar con un producto que sea diferenciado en el mercado. Entonces creamos Leather Lab, que es una refinería que se encarga de transformar los residuos agroindustriales en biojueros, como podemos ver acá. Lo que estamos haciendo actualmente es transformar, por ejemplo, desde una pepa a una palta, como esta, un proceso innovador, lo hacemos polvo y luego pasa a ser una cartera, como la que pegamos acá. ¿Del polvo a eso? ¿Cómo es eso? Lo que hacemos es, tenemos un proceso que es nuestro únicamente y podemos transformar diferentes tipos de residuos en materiales que sean, por ejemplo, desde naranja, café, entonces lo transformamos en materiales que puedan ser empleados por la masa sensible. Y acá hay uno como para que lo hueles, por ejemplo, ese material es hecho de café y si lo hueles, se siente el café, ¿no? Sí, entonces, es lo que hacemos usualmente y bueno, se logra un nuevo producto como esto, ¿no? Ahora, ¿cómo a eso quiero llegar, no? ¿Cómo del polvo lo llevamos a que sea? Porque esto tú lo ves en una, perdóname, en una tienda, no, no tengo la menor idea cuál es cuál. Yo tampoco es que sepa mucho sobre eso, ¿no? Pero esto parece cuero animal. Sí, exacto. Sí, tenemos un proceso que está como secreto industrial, entonces transformamos, y es la innovación que tenemos como Lederlap. Tenemos un secreto y lo transformamos todos los residuos que sean industriales y vamos a formar una cartera, ¿no? Por ejemplo, el que estás tocando es una mezcla de tuna, palta, tuna y café. ¿Tuna, palta y café? Tuna y café, sí. Y empleamos los tintes de cada insumo para no emplear tintes artificiales, ¿no? Claro. Ah, ¿de cada insumo? Cada insumo sale un color, como te comentaba, por ejemplo, si este es de mango, el color del mango sale así. Entonces, hacemos todo un proceso innovador para llegar a eso. ¿Con qué residuos son los que trabajan eventualmente ustedes? Tenemos acá, por ejemplo, la borra del café, lo que pasamos el café, el residuo que queda, se transforma en un biocuero. Tenemos también la naranja, pepa de palta, también tenemos lo que corresponde a maíz morado, mango, la cáscara de la palta, como la tenemos acá. También esta cáscara de la palta lo transformamos en esto. Y por último, las pencas de la tuna, que usualmente lo botan, también lo transformamos en el café. Eso me parece increíble. Ahora, Fernando, ¿qué factor importante encuentran ustedes en este tipo de productos para poderlos promover? Justamente en ProInnovate, que es parte del Ministerio de Producción, buscamos proyectos innovadores. Emprendedores que tienen una idea de negocio innovadora, postulan a nuestros concursos de emprendimiento innovador, consiguen un financiamiento y con este capital semilla pueden desarrollar, digamos, sus procesos innovadores, tecnología y ya poder, digamos, entrar al mercado con esa idea ya, digamos, más cuajada. Cuando tú te enteras que ProInnovate podía darle un valor agregado a tu producto, al servicio que tú ya estabas queriendo brindar, ¿cómo empieza a escalar en esta? Nosotros empezamos primero con el mínimo viable que tenemos, posteriormente buscamos a una incubadora de empresas que también están asociadas a ProInnovate y con esa generamos una postulación, ¿no? Y ProInnovate, que es parte del Ministerio de Producción, brinda este apoyo financiero a emprendedores que quieran, que sean sobre todo innovadores y que quieran ingresar al mercado y sobresalir, ¿no? Luis, ¿y cuál es el cuidado de este material? Bueno, lo que usualmente hacemos, por ejemplo, esta cartera dura hasta cinco años, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces hay que darle con una cera que es natural, se le hace un mantenimiento y todo eso para que pueda durar más tiempo, ¿no? Algo que resalta bastante y que valoramos es que no empleamos tintes artificiales, todo, no hay maltrato animal, todo es asociado, todo es realmente sostenible, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ah, y no se onguea, no genera hongos ni nada, no corromeda de lima y todo eso, ¿no? Y al decir que dura cinco años, ¿a qué te refieres? ¿Esto empieza a deteriorarse? Exacto, se deteriora un poco y ya podemos hasta compostarlo, ¿no? Llevarlo y que se desintegre totalmente. ¿En serio? Es biodegradable. Es biodegradable. ¡Guau! O sea, que le da más... Y nosotros decimos, ¡guau! Sí, le sigue dando vida a la vida. Exacto, sí. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble además también poder encontrar todo este proceso! ¿Cuánto tiempo te ha demorado poder ya detener todo esto? ¿Cómo que nació este bichito de hacer esto? Nosotros salimos de la universidad, ¿no? Como todos los emprendedores queriendo ver qué se hace primero y luego lo que hacemos es transformar. Por eso vimos todo lo que tenemos en potencial y ubicamos un mercado que realmente está... Es exclusivo, pero sobre todo es uno de los más contaminantes a nivel mundial, que es la moda. Entonces quisimos estar ahí, quisimos ser protagonistas ahora como Perú de emprendimientos que sean sostenibles y que puedan generar mucho capital a futuro, ¿no? Entonces quisimos hacer eso básicamente. Y esa es una súper cuota en realidad para la humanidad y sobre todo para nuestros animales, para que los puedan dejar tranquilos y en paz y podamos coexistir con ellos también con respeto y con amor. ¿Dónde pueden encontrar tu marca? Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales como Leather Lab Perú o nuestra página web como leerlab.p. Ahí estaremos dispuestos a responder todas las dudas que tengan ustedes. Ahí están. Fernando, y para la gente que tiene un emprendimiento, que tienen algo innovador, pero que todavía necesitan ese empujoncito, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Muy buena pregunta. Todos los que tengan una idea innovadora pueden postular virtualmente en nuestros concursos, ¿no? Pueden entrar a www.gob.pe.com. Ahí pueden ver los concursos, pero también es importante, digamos, que acudan a estos actores que siempre nos están apoyando, que son las universidades. Ellos tienen sus centros de incubación, pueden ahí, digamos, ir con su modelo de negocio que está de repente en papel y apoyarlos para que puedan postular. Así que ya sabes, entra a la página web, averigua todo lo que tengas, todo lo necesario para que tu negocio, tu emprendimiento, obviamente tiene que ser innovador, crezca. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. No te muevas.